Cuba Información El Tribunal Supremo de España confirmaba la condena a un año de prisión y 8 de inhabilitación a dos guardias civiles por un delito de torturas. La víctima, un inmigrante cubano que había sido detenido en Valencia por un delito menor. Uno de los policías condenados estaba siendo investigado internamente por un delito de narcotráfico y fue grabado por el Servicio de Asuntos Internos. En la grabación se escuchan las súplicas del detenido, los golpes, los insultos y las amenazas e incluso frases de satisfacción de los agentes. Esto es lo mejor que tiene este trabajo, le decían al detenido mientras lo torturaban. Recordemos que hace unas semanas la Policía Nacional Española desalojaba con gran violencia en una ciudad cercana, Alicante, a una familia, también cubana, que no podía hacer frente al alclir. Mientras, los grandes medios de comunicación españoles siguen dando lecciones de prácticas democráticas a Cuba. Y la llamada disidencia cubana, organizada y financiada por el gobierno de Estados Unidos, continúa haciendo creer al mundo, mediante el altavoz de dichos medios de propaganda, que el modelo para Cuba son las democracias que desahucian y torturan a sus propios compatriotas. ¡Gracias!